Prestocines, prestocinos, en cuanto el sol brilla, ahí salimos los del canal Prestosu. Hoy nos encontramos en Fuensanta y vamos a disfrutar de una espectacular ruta por las foces del río Pendón. Una ruta facilísima, una ruta para toda la familia. Soy Rubén Hembra y aquí comienza Rutas Prestosas. Salimos desde la embotelladora de Fuensanta. Ya sabéis que allí mismo tenéis donde dejar el coche. Cruzamos el puente del río Pendón y comenzamos a subir por la pista que nos encontramos a nuestra mano derecha. Esta misma por la que estamos subiendo. Chicos, chicas, comenzamos. A tan solo 100 metros del coche nos encontramos la primera bifurcación del recorrido. Ya sabéis, es un recorrido circular. Nosotros lo vamos a hacer en el sentido de las agujas del reloj. Nos parece más atractivo y así lo hemos decidido hoy. Vosotros podéis hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Así que, chicos, chicas, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, guapo? Hola, hola. Bueno, como podéis observar, hoy vengo ataviado de mochila y de botas. ¿Por qué? Porque estamos en Asturias. Porque estamos en diciembre. Porque venimos de muchísima agua. Y en la montaña nunca sabes lo que te puede pasar. Así que, ¿qué traigo la mochila hoy? Por ejemplo, un goretés. ¿Qué más? Una camiseta seca, metida en una bolsa de plástico. Por si nos pillase la lluvia, que la camiseta esté seca. ¿Qué puede pasar? Ojalá nada. Pero va por si acaso. ¿Al monte? Preparados. También llevo un frontal. Cuidado, cuidado, que llevo frontal. Verdes montañas ahí en mi tierra. Ojos azules y el azul de la mar. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Una vez terminada la pista, llegamos al Maillau, los fornos. Simplemente tenemos que cruzarlo y nos encontramos de frente con la señal donde comienzan las verdaderas foces del pendón. Foces del río Pendón. Ahí podéis ver el río Pendón y qué son las foces. Las foces vienen del latín fauces, que quiere decir garganta. Y es la erosión, los cortes que el propio río, con el transcurso de los años, va haciendo sobre la roca, sobre el terreno por el que pasa. En Asturias tenemos impresionantes foces. Yo creo que lo mejor es que las vayamos descubriendo. Madre mía, y pa' un día que no llueve, mira a dónde andamos. El río de fondo, los colores del otoño asturiano, me vengo arriba. ¡Viva el otoño asturiano! Una vez que alcanzamos la altura del río, nos vamos a encontrar con un argallu a mano derecha y hay el cartel en el suelo. Ahí tenemos que tirar hacia arriba. Seguidme con cuidadín, que aquí resbala. En el río pendón, pasaba un bichurraru, rumba la rumba la rumba. ¿Cómo está el camino? Fétalo, estupendo. ¿Está bien? Muy bien. Vale, anda. ¿Hiciste lo más malo, quedate lo peor? ¿Sí? No. Quédate aquí un bisbés al lado del río y luego toda la vera el río. No, no, Ariad lo tienes chupado. Ariadito llano y todo. Y mira a esta chica, el ángel de la guarda, porque ahora estaba diciendo yo. Estoy perdido. Estamos perdidos. Luego con dos amigos y el único que lo había hecho hace años fui yo, pero ya no me acordaba. Claro, claro. Y aquí me desubiqué. No, está bien marcado, está bien marcado. Ahora vas a bajar ahí, vas a cruzar un puentín, vas a subir... No, tienes lo chupado. No me digáis a mí que esto no está para pasar un día en familia. Vienes con los guajes, con la tortilla, con la botina de vino aquí al lado de esta cascada del río. Impresionante y espectacular. Muy buenas. ¿Qué? Gracias. Gracias, que te va a pedir. Continuando, PR-AS45 en dirección al Maillau-Pastor. Ahora nos queda la última subidona. Seguidme prestosos. ¡Puente el pendón! Mmm, cuidadín con las rimas. Estamos en Maillau-Pastor. Desde aquí, si queréis, podéis subir en dirección a las praderas. ¿Os acordáis del vídeo de Peña Mayor? Mira, si no os acordáis, pincháis aquí en el enlace. Nosotros ahora nos toca bajar hacia el coche. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ahora quizá la parte no tan divertida. Ya un poquito más de pista. Pero bueno, las horas que son. El día se está cayendo. Así que, ¡vamos al coche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!